Y seguimos cumbiando el mundo Y es marea Musical De vuelta a esta nueva moda Quieren imponer las chavas Se trata de un chonguito Mi abuelita si lo usaba Rapido se lo hacen Para que se vean más guapas Le chingan todos los hombres Cuando por la calle pasan Es un chonguito en la cabeza Lo presumen En todo el pueblo caminando Así lo lucen Es un chonguito en la cabeza Un molote Se ven bonitas conquistando Corazones Y ahí te va Roby Querías De vuelta a esta nueva moda Quieren imponer las chavas Se trata de un chonguito Mi abuelita si lo usaba Rapido se lo hacen Para que se vean más guapas Le chingan todos los hombres Cuando por la calle pasan Es un chonguito en la cabeza Lo presumen En todo el pueblo caminando Así lo lucen Es un chonguito en la cabeza Un molote Se ven bonitas Conquistando Corazones Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo